Cuando estamos juntos, pasan cosas buenas. La Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza anuncia beneficios para sus afiliados al día. Podrán financiar proyectos de inversión a través de tasas subsidiadas y sin competencia. Gracias al convenio entre la Caja de Salud Mendoza y cuyo aval tendrá abiertas las puertas del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. Financiamiento a sola firma y aval de la citada Sociedad de Garantía Recíproca. Los trámites serán realizados con acompañamiento y seguimiento administrativo de la Caja. La Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza siempre apoya el desarrollo de sus afiliados. Planifica tu futuro en Peltier y San Martín, en la Ciudad de Mendoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 14.30. Teléfono 0261-3911-181. www.cajasaludmza.ar Caja de la Salud Mendoza Cuando estamos juntos, pasan cosas buenas.